Hola, espero que se encuentren todos bien y en especial un cariñoso saludo a todos mis queridos alumnos de cuarto medio. Vamos con la unidad 2, inequaciones lineales, y a continuación miremos sistemas de inequaciones lineales con una incógnita. Esto está ubicado en la página 50 de su texto. Como ya lo tienen en su mano, continuemos con ello. Dice, el conjunto de dos o más inequaciones con una incógnita se llama sistema de inequaciones con una incógnita. El conjunto solución del sistema corresponde a la intersección de las soluciones de todas las inequaciones que conforman el sistema. Nosotros estudiaremos sistemas de inequaciones de dos inequaciones lineales con dos incógnitas, perdón, con una incógnita. Para lo cual, resolveremos cada inequación por separado, para luego representar gráficamente las soluciones algebraicas en una sola recta numérica. Y finalmente, dar el conjunto solución del sistema. Miremos entonces estos sistemas con un par de ejemplos. El ejemplo 1 está compuesto por dos inequaciones. La primera inequación es 2x más 3 menor que 11, y la segunda dice 3x menos 4 mayor o igual que menos 1. Entonces, resolvemos cada inequación por separado, tal como lo hicimos en la vez anterior, y decimos que 2x más 3 es menor que 11. Entonces, el 3 que está sumando pasa restando, y 11 menos 3 son 8. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y 8 dividido por 2, 4. Mi primera solución algebraica sería los x menores que 4. Entonces, mi solución de esta primera inequación sería, como la punta de flecha va hacia la izquierda, infinito negativo, siempre abierto, y 4 también abierto, porque solamente es menor. No tiene signo igual. Vamos a la segunda. La segunda inequación dice que 3x menos 4 es mayor o igual que menos 1. El menos 4 que está restando pasa sumando, por lo tanto, esta se convierte en 3x mayor o igual que menos 1 más 4. Si a 4 le quito 1, me quedan 3. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto, 3 dividido por 3, eso equivale a 1. Y mi solución algebraica se convierte en los x mayores e iguales que 1. Punta de flecha hacia la derecha, por lo tanto, infinito positivo. La solución algebraica 2 sería, el intervalo cerrado para 1 y abierto en infinito positivo. Representamos estas soluciones algebraicas en la recta numérica y buscamos la intersección, solución 1 intersectado con la solución 2. Miremos cómo funciona esto. Dice que la primera solución era los valores de x, vamos a ponerlo a la vista, los valores de x que sean menores que 4. Ubicamos el 1 y el 4, los valores que sean menores que 4. Flecha en tono naranja. Todos los que sean menores que 4. Y la solución 2, todos los x que sean mayores o iguales que 1. Mayores o iguales que 1. Flecha celeste. Y recordemos, como era menor, pintado de blanco. Como era mayor o igual, pintado de negro. La solución del sistema, todos los números mayores o iguales que 1, pero menores o iguales que 4. Mayores o iguales que 1, pero menores o iguales que 4. El conjunto solución se encuentra en la intersección de ambas soluciones algebraicas. Es decir, se intersectan en el intervalo, leemos, del centro hacia las extremas, dice que los x mayores o iguales que 1, pero los x menores que 4. Este espacio en negro es el intervalo. ¿Ya? Y lo presento tal como parece. Es decir, primero el 1 y después el 4. El 1 cerrado, porque está pintado de negro, y el 4 abierto, porque está pintado blanco. Entonces, el intervalo es semiabierto, cerrado en 1, y abierto en 4, que corresponde a mi solución algebraica. Y esa solución la expreso aquí, diciendo, la solución del sistema es S igual al intervalo cerrado en 1, y abierto en 4. Esta es mi solución al sistema del ejemplo número 1. Veamos otro ejemplo. Tengo dos inequaciones, al igual que en delante, 5x menos 1 mayor que menos 6, y la segunda es 3 menos x mayor o igual que 5. Resolvemos por separado cada inequación. La primera, 5x menos 1 mayor que menos 6, por lo tanto, el 1 que está restando pasa sumando. 5x mayor que menos 6 más 1 sería menos 5. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 5 dividido por 5 me da 1 negativo. Por lo tanto, los x mayores que menos 1. La solución 1 algebraica significa punta de flecha a la derecha, intervalo positivo. Entonces, la solución 1 sería el intervalo abierto en menos 1 y abierto en infinito. Miremos la 2. 3 menos x mayor o igual que 5. 5 el 3 que está positivo pasa al otro lado negativo, por lo tanto, me queda menos x mayor o igual que 5 menos 3. 5 menos 3 son 2, entonces, menos x es mayor o igual que 2. Como necesito que el valor de x sea positivo, multiplico esta inequación por menos 1. Menos 1 menos con menos me da más, por lo tanto, me da x positivo y 2 por menos 1 me da menos 2. Como multipliqué por un valor negativo, la desigualdad cambió. Recuerden eso, muy importante. La desigualdad se invirtió porque multiplicamos por un número negativo. La solución algebraica 2, como la punta de flecha está hacia la izquierda, infinito negativo. Infinito negativo coma 2 negativo cerrado. Cerrado porque tiene signo igual. Vamos a la segunda parte. Dice, representamos en la recta numérica ambas soluciones algebraicas. Solución 1 intersectado con la solución 2. Miremos la gráfica. Colocamos el menos 2 y el menos 1. Obviamente que tengo que recordar que esta es la recta numérica, por lo tanto, hacia la izquierda los negativos, hacia la derecha los positivos. Miremos, la solución 1 dice los x que sean mayores que menos 1. De menos 1 los mayores flecha naranja. Solución 2. Los x menores o iguales que menos 2. Me ubico menos 2 flecha celeste. Si ustedes se fijan, no se intersectan las soluciones en la recta. No existe ningún valor que satisfaga ambas ecuaciones. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos esta situación? Como las soluciones no se intersectan, solución 1 intersectado con solución 2, diremos que es vacío. Entonces, diremos que el conjunto de soluciones es vacío. En este caso, el sistema de inequaciones no tiene solución. cada vez que no haya intersección, diremos que el sistema de inequaciones no tiene solución. Entonces, recordemos, cuando tengo un sistema de inequaciones, lo que hacemos es resolvemos cada una por separado, llevamos las soluciones algebraicas a la recta numérica. La intersección de esas soluciones es la solución del sistema. En el caso 2, resolvemos las inequaciones por separados, llevamos a la recta numérica las soluciones, buscamos la intersección, cuando no hay intersección, diremos que es vacía y concluiremos que el sistema de inequaciones no tiene solución. Hay actividades en la página 52. A modo de reforzamiento, por favor, resuelvan los ejercicios A, B y C, los tres ejercicios, de la manera antes explicada. Recuerden, ante la contingencia, queremos continuar nuestro trabajo vía internet para tratar de no rechazar el cronograma propuesto inicialmente. Recuerden que tienen su texto de cuarto medio, también pueden consultar video explicativo y apoyo en YouTube. Las consultas a mi correo. En especial, un cariñoso saludo a todos ustedes en el Día del Alumno. Cuídense, nos vemos pronto. Muchas gracias.